Cuando me siento en tus brazos se me olvida todo Soy afortunado por tenerte a ti Aquí despertando a mi lado estoy en deuda porque llegaste a mi vida Como si estuviese ya justo a mi medida y yo no lo pedí Solito me llegó y vale el doble así un regalo de Dios Destinado para mi Voy a ser el encargado de cuidarte siempre Que nada te falte Mi única misión será hacerte muy feliz En las buenas y en las malas estaré contigo Para lo que necesites pase lo que pase Voy a estar ahí La recompensa para mi Es mirar tu linda carita Sonríe Sonríe Un regalo de Dios Destinado para mi Destinado para mi Para lo que necesites Para lo que necesites pase lo que pase Voy a estar ahí Sonríe La recompensa para mi Es mirar tu linda carita Sonríe 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 Gracias.